Estamos viendo un material muy bueno, debatiendo mucho, es linda la experiencia de ver el material y me parece excelente la propuesta de hacer este festival de cortos, mover todo lo que se mueve, traer gente, que los realizadores puedan venir, me parece de esas tareas del corazón, digamos, que se hacen por amor, por amor al arte, por amor al cine, por ganas de dar a conocer materiales, me parece valiosísimo y muy importante, y que se hagan por todas partes del país es estupendo, que además no se quede nucleado en Buenos Aires, eso también me parece fundamental. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora en tu tarea profesional? Bueno, estoy estrenando, ya estrenamos, todos tenemos un plan, una película dirigida por Ana Peterbar que pasa hoy como película invitada en el festival, así que estoy muy contenta de traerla aquí, y empezando algunos proyectos nuevos para el año que viene, una adaptación de la novela Betty Boo de Claudia Piñeiro, que la va a dirigir Miguel Coan, y bueno, viendo algunos proyectos más de cine para el año que viene, y terminando dos series de televisión que hicimos para los contenidos digitales de la televisión digital argentina, que también en breve estarán en el aire, si Dios quiere. ¿Qué significó para vos y seguramente para la Argentina el tema de esa estatuilla tan deseada, haber llegado así a Jolido y haber tenido este premio tan importante? Y bueno, ganar el Oscar es como una especie de sueño de hadas, un cuento de hadas, fue toda la experiencia personalmente, fue una experiencia estupenda, casi inimaginable, y creo que respecto a la Argentina fue una sensación de orgullo, yo en todo momento siempre recibí de toda la gente la sensación de ganamos algo, como si el Oscar realmente fuera de todos, y en poco creo que es de todos, porque la película que lo hizo posible es una película de un director argentino que va recopilando cosas nacionales, entonces esa sensación de poder compartirlo con los demás es muy agradable, no es un premio personal y creo que nunca nadie lo sintió así, sino realmente un premio a una cinematografía, al trabajo en equipo, a muchísimas cosas.